Música Hola mis descubridores, ¿está todo ustedes bien? Venidos con un nuevo capitulo de descubriendo tesoros de esta ocasión estoy en las playas de KonKon Y caminamos varios ratos, harto ratito caminando, y llevo varias cosillas que pronto se los voy a hacer. Vine con la intención de hacer una cosa ahí en esta playa. Así que no tengo invitados para ver este capítulo, así que ¡comencemos! Mira, el salvapiés nuevamente al rescate, y es bonito, que bonito, pero mira, que doble, salvapiés. Y aquí los chiquillos andan con chalas, pero igual, buena, 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 ok. Viendo que no hay mucho, mucho que hacer, ya que la batería del pinpointer se fue. Opa, ¿qué es esto? Ah, es un peso, un colombo le dicen acá para los pescadores. Es eso, ¿no? A ver, ahí lo hace. No, es eso solamente. Ok, una de las cosas que he encontrado... Ah, busca pets. Ah, este debe ser dos perritos. En el collar dos perritos. Ah, no, 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 pero. Pero mira, está entretenido, está bueno. Mira que bueno que hiciste estas cosas, pero lamentablemente dice ayúdame a llegar a mi casa, pero mira lo voy a escanear ya en la casa y voy a ver si que encuentro el dueño para avisarle que le encontré su medallita de su mascota. Mira, 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 otra moneda, esta no está hace mucho tiempo, no está tan percudida, 50 pesos, bien, están apareciendo las moneditas, seguimos. Aquí me está diciendo que hay algo, ¿será este copil? ¿no? ¡Oh, una pila chiquillo! recuerden lo que les había dicho de las pilas, las pilas no pueden ir a cualquier lado. ¿Ha sido otra cosa? No, es esa pila. Bueno, seguimos limpiando la playa, seguimos limpiando la playa. A ver, a ver, esto que me está acusando acá. Uy, 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 vi algo, vi algo, vi algo. ¡Eso! ¡Excelente! Otra moneda, uy, que se ve bonita esta moneda. Mira, mira cómo se ven los escudos, se ve bien, se ve bien. Otra monedita de 100 pesos por acá entre medio de la roca. Ok, seguimos. Mira, estoy, hace un buen rato estoy escarbando y me arrojó algo. ¿Dónde debe ser una pieza? ¿Hay alguna maquina o algo? Vamos a ver. ¡Guau! No es tan chiquita como pensaba yo. Pero es tan pequeña como yo creía. Es muy grande esta. Una grande. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!